Música Nerviosa la hora parpadea ante el tiempo que se ahorca Me rodea, me cava, me lame una dicha sin tamaño ni fondo Mis dedos agonizando en tus costados se pierden con el mundo en un suspiro El ensueño cobra certeza, la certeza se vuelve ensueño Los vientres se desdoblan en olas acompasadas Mis labios mordiendo la pulpa están libando la vena del paraíso Se calla la luz, el sonido se apaga El aleteo de un grito deja caer sus plumas en nuestro lecho Tus ojos desplomándose sobre mi cuerpo vencido Me están escoltando al delirio El vaho se come los alientos El paladar mete en fuga latidos Mi lengua dilatada se desnace Picando los bordes de la vida Tu trance llevando mi pulso Gravita en mi tiempo colmado Su 가장 relacionado con nada Se va��, ter novio lame El Camino ¿Vale? El Camino